Baila junto a mí, en el claro de luna Esta noche es, solo de nosotros dos Te tengo a mi lado, sabes que soy yo quien te tiene así Te protegeré sin dudarlo, solo ámame, como lo hago yo Estoy a tu lado, siempre lo que haces hiciste tú Todo junto a ti quiero hacer, realmente me haces sentir muy bien Me gustas mucho, nada en el mundo me hará sentir Lo que provocas tú, me gustas mucho Nada en el mundo me hará sentir Lo que provocas tú Baila junto a mí, en el claro de luna Esta noche es, solo de nosotros dos Baila junto a mí, en el claro de luna Esta noche es, solo de nosotros dos Mírate, ahora mírame, es difícil encontrar quien se parezca a mí Mírate, ahora mírame, es difícil encontrar quien se parezca a mí Haces que me paralice y mi mundo se detiene Eres mío finalmente, he caído ya En este juego del amor No hay donde escapar Me gustas mucho Nada en el mundo me hará sentir lo que provocas tú Me gustas mucho, nada en el mundo me hará sentir lo que provocas tú Baila junto a mí, en el claro de luna, esta noche es solo de nosotros Baila junto a mí, en el claro de luna, esta noche es solo de nosotros Mírate, ahora mírame, es difícil encontrar quien se parezca a mí Mírate, ahora mírame, es difícil encontrar quien se parezca a mí Es difícil encontrar quien se parezca a mí Parezca a mí No importa quien haya sido la primera, este amor es mío Te ves mejor junto a mí, más fashion, siempre al frente, cámara, acción No soy de la idea si no me ama o sí, porque cada pétalo me dice que sí Yo te amo como me amo a mí, a quien amo más es mejor no decir Baila junto a mí No soy de la idea si no me ama o sí, porque cada pétalo me dice que sí